¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Y estamos en un nuevo video junto a Timo ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! Junto a Ale ¡Hola! ¡Aquí comentando! Y junto somos los brositos Y pues no, el Timo es el color amarillo y el Ale es el color azul y yo soy color rojito Igual voy a aparecer ahí en la edición para que ustedes no se confundan Y... ¿Cómo ganó Ale? ¡Tos mató sola! ¡Tos mató sola! ¡Yo no me he matado sola! ¡No, pero qué! ¡Se murió Timo! ¡No me contaste nada! ¡Rojito le está pegando amarillito! ¡Sí, Timo! ¡Rojito se viene hacia el azulito y lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Azulito corre! ¡No! ¡El azulito se corre! ¡Dale, dale! ¡Timo! ¡Mátala azul! ¡Mátala azul! ¡Eso, eso, eso! ¡Azulito de aquí es azul! ¡Azulito muere! ¡No! ¡Azulito muerto, amigo! ¡Eh! ¡Timo! ¿Quieres tener una conversación? Ven aquí, sube Vamos a tener una conversación ¿Qué me vas a hablar? Te tengo que contar algo debido a muerte Ven, por favor Ahí voy, espérame Que no puedo subir Ven, por favor Quédate quieto Pero no te muevas tan cerca a mí No Espírate Espírate No tan cerca a mí Me da claustrofobia Claustrofobia Sí, claustrofobia ¿Qué me quieres decir? ¡Toma! 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 ¡Pero por qué no mueres! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Toma! 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 Ven aquí No, pero, pero ¿Por qué te tiras? No, pero ¿Por qué te tiras? No, no, no Este es mío ¡No! Era mío ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡No! ¿Cómo ganó? No, escúcheme No hay que movernos de aquí Si nos movemos Esto no se cae ¡Sí, está en otra cajita! ¡Sí, está en otra cajita! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Espérense! ¡No puedo subir! ¡No me dejan subir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estoy subiendo! ¡No estoy subiendo! ¡No, no! ¡Se cae! ¡No, no! ¡Ven! ¡Yo agarro esto! ¡Tomen! ¡Ya! ¡Cáete! ¡Ya cáete! ¡Cáete! 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 ¡Cáete, Tim! ¡Porque si no! ¡No! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cáete! ¿Cómo? ¿Cómo ganas? ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Fera! ¡Sí! ¡Hala, Ale! ¡No, Ale! ¡Escúchame! ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh! ¡Gané! ¡Toma! ¿Ustedes no escuchan a Timon como un poco robótico? ¿Sí? ¡A mí? ¡No! ¡Yo no lo escucho! ¡No, a ver! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lá, no! ¡Cáete! ¡Mira! ¡Cáete! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, ¿cómo pasó eso? ¡No entiendo! ¡Mira, bolita! ¡No! ¡Pero, ¿qué?! ¡Mira, también! ¡Min! ¡Mira! ¿Qué? ¡Alguien! ¡Aquí está super lado! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué caque! ¡Qué caque! ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó ahí? ¡No, pero espérate! Escúchame. ¡Ala, ala, ala! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡No, no! ¡Adiós! ¡Tú, Ale! ¡No, pero espérate! ¡Tómate! 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 ¡Ay, no me toques estar al lado de ella! ¡No! ¡Ya no te toques estar al lado mío! ¡No, ya no me toques! ¡Escucha! ¡No, pero espérate, Ale! ¡Ale, teníamos que tener una conversación serializada! ¡Pero te dije, espérate, Ale! ¡Pum, pum, pum! ¡Grosero, grosero! ¡Oh! ¡Timo! ¡Ay! ¡Timo! 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 ¡Te lo agradezco! ¡Timo! ¡Dispárale, Timo! ¡Dispárale, Timo! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no le tengo piedad, Ale! ¡Ahí está! ¡Perdiste, te engañó! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Esos pérdense, espayones! ¡Aaah! ¡Yo ya me morí! ¿Ya te morí? ¡Ya me morí! ¡Tiene hacks! ¡Tiene hacks! ¡Ya sí! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Ay, me fui yo, compañero! ¡Bueno! ¡Timo! ¡Ay, no hice nada! ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Pero tienen el centro! ¡No, no, no se muevan! ¡No, pero, pero! ¡Pero te! ¡Te decimos que te! ¡Me están dando puñetas! ¡Yo no estaba dando puñetas! ¡Oigan, como que están hackeados! ¡Oigan, los veo muy hackeados! ¡Yo los veo como que muy hackeados! ¡No sé qué pasó ahí! ¡Quédense quietos! ¡No se muevan! ¡Si nos movemos! ¡No, se muevan! ¡No, sí tiene que moverse! ¡Pérense, espérense! ¡No! ¡Pero se le pasa el te! ¡Ya me morí! ¡Morí de ese no! ¡¿Por qué morí?! ¡¿Qué? ¡¿Cómo ganó eso?! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Que espérate, espérate! ¡Mírame, mírame la cara! ¡Quieta, quieta! ¡Vamos a saltar en la conversación! ¡No, espérate! ¡Miradie, nos saltamos! ¡Espérense! ¡No! ¡Faltan los tres! ¡No, no! ¡Que no los lleven! ¡Que no los lleven! ¡Pero tampoco te vayas tanto allá! ¡Ya viene de izquierda! ¡Oigan! ¡Miradie, eso que está allá arriba caerá! ¡No! ¡Pero! ¡Pero por qué a mí! ¡Pero por qué a mí sí, el tibón no! ¡Vira, toma! ¡Ahora sí! ¡No salte, no salte! ¡Quédate quietos! ¡Quédate! ¡Pero si nos quedamos quietos! ¡No! ¿Por qué tú me vas a morir? ¡No! ¡Me ponía ya! ¡Por qué! ¡Ya sé! ¡Espérale, espérale! ¡No! ¡¿Cómo ganó?! ¡Espérale, espérale, espérale! ¡Pero no le pego! ¡No, me muero! ¡Qué tramposos! ¡Mira, me muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No! ¡Ay, este gran! ¡Vamos, vamos por él! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Eso es! ¡Pero no le pego! ¡Dispárenle a ti! ¡A él, nada más a él! ¡No! ¡Gané! ¡Vamos por él, vamos por él! ¡Aquí está! ¡No, tope! ¡No, tope eso! ¡Aquí está! ¡Me peorre! ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡Querían venir por mí! ¡Ya saben! ¡Plan B, plan B, plan B! ¡Plan B, plan B! ¡Agarra el arma, agarra el arma! ¡Dispárenle, dispárenle, dispárenle! ¡Sin piedad, sin piedad! Espera, espera, que estoy aquí pensando contra la roca, espere. A ver, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas? No, Tim, por favor, no. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¡Se lo lleva la serpiente! ¡Se lo lleva la serpiente! ¡Sí! Espérate. ¡No, espérate! ¡Puera! Ok, 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 ok. Yo no quiero confesarte nada, escúchame. Escúchame claro y fuerte. ¡Vas, amor! ¿Así? ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¿Qué decías? ¿Qué decías? ¡Toma! ¿Creías que...? Espérate, vamos por ahí. ¡No, te caigas, que estás así! ¡Pero qué hacker eres! ¿Por qué? Pero, pero, espérate. ¡No, pero espérate! Ok, cállate. Eso. Hacen la vista. ¡No! ¡Sarpientes no! ¡Sarpientes no! ¡Sarpientes no! Ok. ¡Lurita, solo está incierta! Eh, tú y yo. ¡No! ¡Hala! Ok. Agarra el arma del Ale. ¡Aca se segura, aca se segura! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No sé qué estás haciendo. ¡Estás bien bugeado tú! ¡Es re hacker! ¡Ay, no puedo! ¿Puedes explicar por qué Timon se mueve de esa manera tan hacker? ¿Por qué es hacker? Timon, míralo, 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 míralo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Cómo? ¡Vamos con Timon! ¡Vamos con Timon! ¡Me morí! Toma. Toma. No, 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 no. ¡Toma, toma, toma! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, toma, toma! ¡Hackearla! ¡Hackearla, colega! Tienes que dejar de hackearla, Timon. Mira, se cae, es que se cae, es que se sobrevive lo peor de todo. ¡Lo siento, Ale! ¡No! ¡Me perdió! ¡¿Cómo ganó?! ¡No entiendo! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo cómo ganas solo! ¿Qué te ríes tú? Mátalo, mátalo Es que ya me mató Ale, ale, mata al hacker de Timo Dale, ale Mata al hacker de Timo, pégale, pégale, pégale Toma, pégale, ahí está Casa, casa Aquí no puedo hackear Aquí no puedo hackear No, exactamente, no puedes hackearla No, no, no pueden, no pueden, no pueden No, no, ¡eh, eh, eh! Casi, yo no quería ir contra ti Era Timo, era Timo Timo es un tramposo, mirá Es cierto, Timo no, Timo no Toma, ey, ¿qué se murió Timo? Por favor, no, por favor, no, por favor Implora, implora Implora Mira, no, pero Esto me explotó toda la cara ¡No! ¡Timo, ale! ¡Ya cállate! Ale, esto se tiene que solucionar De la manera más sabia posible ¡Ya cállate! ¡No quiero salir de cerca! ¡Pero el que no se quiere morir! ¡Pero salta ya! Míralo, míralo, míralo ¡No! ¿Cómo? ¡Toma! ¡Me hackeó! ¡Me hackeó! No, 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 ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó esto? Muy mal, sí, muy mal No, 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 no Se volvió loco Se volvió a personal No, 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 no ¡Pero no me tiran a mí! ¡No me tiran a mí! ¡No, ale! Ale, 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 ale ¡Gané! ¡Tome! Toma ya, toma ya ¿Quieres una? Toma, toma, toma Espérate, espérate ¡No, no ganes eso! Espérate ¡No! Ok, ok Y el que gane esta partida Gana esto ¿Ok? ¿Preparados? ¿Listos? Esta armadilla ¡Eh, no! ¡Es vía! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, lo daré! ¡Toma! ¡Qué bello! Y bueno, chicos Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡No, no, no, no!